Este lunes Venezuela celebra el Día Internacional de la Alfabetización, tras cumplir siete años declarada como territorio libre de analfabetismo. En el Día Mundial de la Alfabetización, la República Bolivariana se consolida como potencia educativa, tecnología y conocimiento al servicio de la patria grande, la Venezuela socialista. El 28 de octubre de 2005, la República Bolivariana es declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como territorio libre de analfabetismo, reconocimiento que obedece al impulso de una educación gratuita y de calidad para el vivir bien. Todos hacernos nuevos lectores y nuevas lectoras. Leer, leer y leer los buenos libros, tantos buenos libros, tantas cosas que hay que leer y que uno aprende leyendo. Ahora es cuando tenemos los instrumentos, las herramientas para avanzar por el camino o por los caminos. En 2010, la UNESCO reconoce a Venezuela como el quinto país con mayor matrícula universitaria y el segundo en la región latinoamericana. En el Día Mundial de la Alfabetización, la República Bolivariana se consolida como potencia educativa, tecnología y conocimiento al servicio de la patria grande, la Venezuela socialista.